De nuevo regresó Ciudad Juárez Mentiras el musical a una de las plazas que más logros y satisfacciones les ha dejado Por lo que de esa forma empezaron a llegar el cuadro actoral al Centro Cultural Paso del Norte Lo cierto es que la trama inicia cuando cuatro mujeres descubren lo que sienten por el mismo hombre Por lo que el principal secreto está por descifrarse en el musical Con dos funciones presentadas al público fronterizo Esta puesta en escena dejó en claro por qué las canciones de la década de los 80 Continúan dentro del gusto de quienes disfrutaron esos años Me dijo que Manuel dejó unas instrucciones antes de morir ¿Qué les pareció Mentiras el musical aquí en Juárez? No, pues está muy padre, muy padre, pura música de los 80 Y aparte el escenario que es con el escenario giratorio que es de un disco de acetato Y todo de colores como los 80, está muy padre Muy buenas, no te puedes decidir por ninguna de las cuatro Todas son espectaculares, traen un espectáculo extremadamente genial Está muy padre, está muy bonito Sí me gustó y cantan muy bonito todas ¿Los temas se acuerdan de aquella década de los 80? Sí, 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 cómo no Me recuerda a todas las canciones Está muy padre, me gustó mucho, está muy buena ¿La recomiendas? Sí, muchas a todos Pues sin todas las canciones yo me las he seguido todas Entonces, muy bien todo Me gusta mucho que está Lolita Cortés porque me gusta mucho ella Y la escenografía también está muy padre ¿Te acuerdas de aquellas canciones, no sé, de tus hermanos, tus hermanas Que las cantaban, tu mamá? Sí, claro, pues mamá cuando estábamos niños Que las ponía ¿La recomiendas? Ampliamente, está muy padre la puesta en escena Esa es perfecta Me encantó como actúa Sí, me encantan las canciones que cantan Todas Bien Todas Todas Él me mintió y pues todas Está muy buena O sea, todo lo que cantan así como que uno recuerda Ay, esta, esta, esta La verdad es que pues es de la época Muy padre Excelente La cuarta vez que la veo ¿La cuarta vez? La cuarta vez, sí Oye, y que, con cuál te identificas más la canción o la cantante O sea, no sé, ¿qué te acuerdas más bien? No, pues de aquella época en donde éramos unos niños como tú, sabes Pero, padrísimo Gracias Wendy, como siempre en los grandes eventos Ay, hermoso Y es que a pesar de haberse presentado otras ocasiones Esta puesta en escena aquí en Ciudad Juárez La puesta de teatro musical Mentiras volvió a conquistar al público fronterizo Y bueno, ovacionando de pies a cabeza por todo lo largo y ancho del centro cultural Paso del Norte Para Net Noticias, Emanuel Moren en la cámara y Lázaro Lozano, reportero Tiago Gracias por ver el video.